Estamos en un campo militar y vamos a jugar a las escondidas Ellos son los soldados que van a tener que encontrarnos Y vamos a tener una hora para escondernos ¿Están listos? ¡Sí! ¡Vamos! Lo bueno de este lugar es que es muy grande Y tenemos muchos lugares para escondernos Ey Alejo, veamos esta casa No, es una casa abandonada ¿Se entra por acá o abre una puerta? Sí, por acá amigo Por acá, por las escaleras Hay demasiadas habitaciones y como paredes O sea, esto está bueno porque siento que podemos ocultarnos Y no nos van a encontrar o van a tardar mucho tiempo en encontrarnos Alejo, ven ¿Qué? Ahí hay como un artefacto con un botón ¿Para qué servirá eso? Yo no lo tocaría, no lo tocaría ¿Y si es un explosivo y hacemos que exploten los militares? ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos a explotar nosotros! Mira amigo, no lo hagas, no lo hagas Eso debe ser una alarma ¿Ves? ¡Ah! No hizo nada Sigamos, sigamos explorando a ver dónde nos podemos esconder Polo, esto es un poco tétrico Sí, como que da un poco de miedo este lugar Solo de noche acá, me muero del miedo Podríamos hacer un jugando a las escondidas de noche ¡Uh! Estaría buenísimo Sí, 10.000 personas aprietan el botón de suscribirse ahora O sea, tiene que pasar de rojo a gris Tiene que decir suscrito Y 200.000 personas le dan like a este video Vamos a hacer un jugando a las escondidas de noche O sea, en la oscuridad Vamos a contar hasta 5 para darles tiempo a que hagan eso Le den like y se suscriban 1, 2, 3, 4, 5 Ahora sí, sigamos escondiéndonos ¿Qué? ¿Qué? Ahí no está acá se abandonada, vamos a acelerarla Cuidado, cuidado, cuidado Que no nos hagan a ver los militares Parecen como ruinas viejas Uy, miren ese pozo Ahí seguramente hay algo, un bicho o algo Yo no meto la mano ahí Debe ser un escondite de sapos Corran, corran, corran Me lo deben estar buscando ¿Dónde te gustaría esconderte a vos? ¿En un lugar abierto o cerrado? No, un sitio como este Quiero encontrar uno que yo pueda meterme Y quedar ahí escondido Acá, acá podrían esconderse, miren No, encima este auto es enorme Entramos todos acá Después nos escondemos Tenemos todavía tiempo Vamos a explorar, vamos Ey, mira como esta casita Tiene una silla Tiene una silla Tiene una silla ahí Es una silla gamer, amigos La última gamer Último modelo Acá hay como otro lugar para esconderse Ah, no, no es una casa Es como abierto esto Tenemos que buscar lugares más cerrados Porque siento que si nos escondemos En estos lugares Son como muy abiertos Y nos podrían ver súper rápido Mira, ahí arriba No, es enorme Es altísimo Pero hay que subir como militares Por las horas Dale, no, no, no No, creo que no está pudiendo No, no, mejor bajá Bájate ¿Cómo bajo ahora? Dale, sigamos, sigamos buscando Acá tenemos otro auto Último modelo Pero mirá, este no tiene ruedas No tiene ninguna Está durísimo Con este vas recto nomás Te reto a entrar a manejarlo La forma se parece al de Herbie A toda marcha Mal, le falta como el 53 ahí Mira, le falta medio auto Vamos de paseo Pi, pi, pi En un auto lindo Pi, pi, pi Eh, mirá, tiene hasta cambio todo Wow, este lugar está genial Pero este es como muy abierto Acá no sé si hay muchos escondites Sí, por acá, vengan ¿Dónde? Ah, mirá Está lleno de agujeros ¿Qué habrá sido este lugar? Uno se puede esconder acá Y poder cerrar la tapa Sí, encima hay un montón Tengo el escondite perfecto Entra, Delphi Entra, 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 entra Metete, metete Está lleno de telaraña Hay un rotón ahí, boluda No, hay un rotón, hay un rotón ¿De verdad? No, dale, entra Kevin, chico, después nos salgo más de acá Es la idea ¿Cómo es que sí? Wow Alto escondite Eh, ahí no te ven más Amiga, ¿estás bien ahí? Está muy bien Ok, quédate ahí Nosotros vamos a ir escondiéndonos Este también es un muy buen escondite Es como más de selva Más selvático Es verdad, va Más que selva, un bosque Cuidado con la culera Cuidado con la serpiente No, 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 no Acá es imposible que nos encuentren los militares ¿Por allá o por allá? Ok, yo voy por la derecha Ok, yo voy por acá con Alejo Yo voy con Cain Vamos a salir por aquel lado Y vamos a asustarlo Dale, dale, dale 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 Boludo ¿Dónde está? ¿Dónde está? Miren esa casa Es como una casa de hierro, ¿no? Pero dice peligro O sea, no deberíamos acercarnos Valen Cuidado, ¿no? No No ¿Ven lo que es esa araña? Esa araña es la araña del banano Es súper venenosa Dicen que es la más venenosa que existe ¿En serio me decís? No, de verdad Tiene como esa cosa ahí Como una cola grandísima ¡No, no, no! ¡Solgamos acá! ¡Solgamos acá! ¡Corran, corran, 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 corran! Vamos a entrar a esta casa Entren, entre, dale ¿Cuánto tiempo va? ¿Cuánto tiempo va? No sé cuánto tiempo va Pero tenemos que buscar ya el escondite Yo me voy a esconder acá me parece Arriba de un árbol ¡Ew, buenísimo! Arriba de un árbol Escondete, escondete, escondete A ver si puedo Creo que sí, eh Es el mejor escondite este, eh ¡Ew, decídeme! ¡Ew, qué buen escondite! ¿Vas a quedarte ahí? Sí, me voy a quedar acá Ok, ya, sigamos nosotros buscando Cuidado que no haya un panal de abejas, eh ¡Ew, me voy a esconder acá yo, me parece! ¿Que sí que entro o sí, no? ¿Y? Está así, entro, entro perfecto a la perfección Pero tenés que como hacerte bolita Si vienen de allá, me escondo de este lado Y si vienen de allá, me escondo acá abajo Ok, perfecta Quedate ahí Yo voy a ir a la casa Ese va a ser mi territorio Dale, dale, dale Corre, 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 corre ¡Aaah! No queda nada de tiempo, Alejo Tienes que irte a esconder Dale, dale, dale Pero escondete vos primero Yo me voy a ir a esconder Yo me voy a esconder acá Voy a esconderte en el baño Chao Falta yo a esconderme No sé dónde me voy a esconder Acá hay como un lugar que está bastante solo Pero necesito encontrar en qué lugar de acá a esconderme Miren lo que hay acá Es como un botón El mismo que estaba allá Pero suena Suena una sirena No, no, no No debería apretarla porque obviamente así me van a encontrar más fácil Ok, me voy a quedar acá oculto entre estos muros Este va a ser mi escondite ¿Estás preparado? Listo Vamos No deben estar muy lejos, deben estar por acá Deben estar en aquel auto Por ahí No No hay nadie Es súper alto este escondite La verdad que no sé si fue el mejor Porque me pueden ver de todos lados Miren hay muchos huecos Creo que es el peor escondite Ay, no puedo más Este lugar es muy incómodo Me está matando el cuello Pero bueno, aunque sea seca acá No me van a encontrar Podríamos buscar en la casa de ahí Tra por allá Aparezcan Estamos acá Con nosotros no van a poder Nadie En esta casa parece no haber nadie Está despejado No creo que me puedan encontrar acá Porque este es como un lugar alejado Todos los chicos se escondieron como lugares Que están más allá Más en el centro Y yo estoy como en la parte Casi de afuera Entonces Si me llegan a encontrar Es porque tuve muy mala suerte ¿Soldado por acá? No hay nada Arriba las manos Despejado Por acá puedo revisar Si vienen O sea, si ellos vienen por acá Puedo ver Y si vienen por este lado Puedo salir por acá Por la ventana ¿Hay alguien ahí? A ver Nadie Despejado Nadie Despejado Acá parece que no hay nadie Ahí están ahí Ahí están ahí Ahí están ahí Ahí No, 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 no La atrapamos No, no, no ¿Dónde están tus amigos? No les voy a decir un carajo. ¿Dónde están tus amigos? ¡No les voy a decir un carajo! ¡Vayan a encontrarlos! ¡No voy a delatar a mis amigos! ¡No! No creo que los encuentren. Están muy bien escondidos. Es nuestro trabajo, maldito. Somos especialistas. Ya veremos. Me estoy muriendo de calor. Encima todo esto está todo sucio. ¡Es un asco! Chicos, tengo mucho miedo que me vengan a encontrar. Me voy a tener que acostar así para que no me vean. Encima este lugar está lleno de bichos. ¡Aparezcan! ¡Aparezcan! Podrían estar acá. El tema es que estaríamos años buscando entre estos. Podríamos abrir algunos al azar. Pero no quiero encontrar nada. No, no hay nadie. Podrían estar abajo del coso de este blanco. No, por acá no hay nada negativo. Abajo de este blanco podrían estar. ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba las manos! Estás eliminada. Quedate acá sentada. ¿Por qué? Yo quería ganar. Chicos, escucho ruidos. Escucho ruidos. Creo que están viniendo. Creo que están viniendo. ¿Escuchaste eso? Hay ruidos. Comerse en auto. Vos por adelante, yo por atrás. ¡Arriba las manos! ¡Arriba las manos! ¡Salí! ¡Salí del auto! ¡Salí del auto! ¡Salí del auto! ¿Soy la última? ¿Gané? No. ¿Cómo que no? Todavía no. Quedan dos todavía. Afuera. Está lleno de cucarachas acá adentro. Tengo que estar muy atento, muy atento para que no me descubra. Quiero ganar este reto. Me voy a cambiar de lugar. Creo que este es como un poco más seguro. ¿Ustedes no entienden que es muy difícil de que los encuentren a los que quedan? Vamos a encontrar a todos. Este es nuestro trabajo. Somos buenos en esto. Ya lo vamos a ver. Amigo, amigo, amigo. Está muy bien escondido. Déjenme buscar. Ya no van a encontrar a nadie. Callate. Vamos a encontrar a todos tus amigos. Vos ya estás eliminado. Andate. No sé si entendiste. Andate. Nos estás interrumpiendo. Vamos a buscar en esa casa. En la casa esa no. No hay nadie. Vos andate. No hay nadie. Yo por acá. Por este baño nos buscamos, me parece. Vamos, vamos. Acá no hay nadie. Despejado. Despejado. Arriba la mano. Arriba la mano. No te vas a salir. Gané. Gané. ¿Quién falta? Un masculino nos falta. Uno de rulitos y pelo largo. Ah. Ese se escondió muy bien. No lo van a encontrar. No importa. Si lo vamos a encontrar. No lo van a encontrar. No puede estar lejos. Dale. Dale, que solo nos falta uno. Nos faltan tres rulitos. Atrás de esta casa. Nada, despejado. Arriba, arriba, arriba. Arriba el árbol. No, no. Acá de ahí. Sí, acá de ahí. Dale, va acá. Acá. Dale, abajo. Al piso, al piso, al piso. Al piso. Te quedaste ahí. ¿Qué ganaron, pala? ¿Gané yo? Fuiste el último. Sí, gané. 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 Gané.